Hoy sí que sí vamos a ver cómo hacer automatizaciones para cada tramo horario de la luz. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Antes de nada quiero pedir disculpas por el error cometido en el último vídeo de automatizaciones para ahorrar luz que utilicé un sensor que no estaba incluido en la integración de PVPC. Yo en aquel momento di por hecho que era un sensor que incluía el PVPC y no me acordé que era un sensor que agregué manualmente. Después este sensor modificarlo para las franjas horarios de ahora se me ha hecho muy complicado, la verdad no me funcionaba bien y al final he decidido hacer otro método que es el que vamos a ver a continuación. Así que vamos al ordenador y empezamos. Una vez en el ordenador nos vamos a ir a configuración, vamos a ir a ayudantes, aquí abajo haremos añadir ayudante y haremos un ayudante desplegable de nombre periodo eléctrico y le voy a añadir tres opciones, valle, llano y punta, que son las tres franjas horarias que tenemos y le doy en crear, ahora voy a ir a crear otro ayudante y será un ayudante de alternar y de nombre le voy a poner festivo nacional para los días que sean festivos nacionales y le doy en crear y voy a crear otro tercer ayudante que será de fecha y hora y lo quiero solo de fecha y de nombre le pondré festivo nacional próximo y le digo crear ahora me voy a ir a resumen voy a ir donde tengo la integración del pvpc voy a ir aquí a añadir, editar panel añadir tarjeta y añadiré una tarjeta de entidades voy a borrar estas tres y la primera que voy a poner es periodo eléctrico la segunda que voy a poner es festivo nacional y el tercer que voy a poner es festivo nacional próximo y le doy en guardar aquí la idea es tener el botón este de festivo nacional que tiene dos estados on y off y que los días que sean festivos nacionales se active automáticamente porque vamos a poner la fecha en el ayudante de abajo así el día que sea festivo nacional no tendremos que estar pensando en activarlo simplemente a ver festivos nacionales hay cinco este año después tampoco hay que recordar que es única y exclusivamente festivos nacionales ni autonómicos ni mucho menos locales después como sólo son cinco es muy fácil acordarnos de poner la fecha del próximo día de fiesta nacional que por ejemplo ahora estamos en junio pero el próximo festivo nacional va a ser el 12 de octubre después tenemos tiempo más que de sobra para cambiar la fecha y cuando llegue el 12 de octubre se activará automáticamente el festivo nacional aquí ahora pues ya lo tenemos tenemos valle llano y pico he puesto punta no voy a poner pico voy a configuración ayudantes y pondré pico añadir ahora sí le doy a actualizar y así me vengo aquí aquí sí que ya tendría que estar el pico también pero ahora esto que tenemos aquí digamos que es tonto no hace nada automáticamente después lo que voy a hacer es crear automatizaciones para que todo esto trabaje de forma automática y nosotros aquí no tengamos que hacer prácticamente nada más que cinco veces al año cambiar la fecha de cuando es la próxima fiesta nacional después voy a crear estas automatizaciones que serán seis para cambiar el periodo eléctrico es decir una para cada vez que cambia aquí tenemos la primera del día que es la de las 12 de la noche que el desencadenante como no pues es de hora a las 12 de la noche horario fijo no voy a poner ninguna condición en esta ya que cada día a las 12 de la noche se tiene que poner en hora valle y hago un llamado al servicio input select select option hay alguno parecido tenemos que fijarnos bien que sea este de los dos select y aquí seleccionamos el periodo eléctrico actual que es el ayudante que hemos creado y le decimos que la opción que queremos es la valle así cada día a las 12 de la noche nos va a poner el ayudante en valle y a partir de aquí ya todas van a ser iguales y voy a establecer de condición que sea día laborable después aquí tenemos la de las 8 de la mañana pero como digo sería la de las 8 la de las 10 la de las 2 la de las 6 y la de las 10 de la noche que la hora pues en esta he puesto las 8 de la mañana y en condiciones le he puesto dos condiciones primero que el de festivo nacional esté en off porque si es día festivo nacional no quiero que a las 8 me cambie de estado ya que va a ser todo el día valle y la segunda condición que le pongo es que sea de lunes a viernes no lo quiero ni para el sábado ni para el domingo así tenemos que ni los fines de semana ni los días festivos nacionales van a cambiar de estado y después va a seguir todo el día en valle y la acción en este caso pues es el input select select option igual que allá pero en este caso allá ya que a las 8 de la mañana me pasa allá todas estas automatizaciones las voy a dejar abajo porque si utilizan el mismo nombre que he utilizado yo solo tendrán que hacer un copiar pegar sino después es hacer lo mismo a cada automatización vamos a la de las 10 aquí tengo la de las 10 desencadenante pues las 10 de la mañana condiciones igual que el festivo nacional esté en off y que la hora aquí no hay que poner nada de hora aquí que nadie ponga nada ya ven que lo tengo vacío y después solo marcar de lunes a viernes y en la acción en este caso pues como pasa ahora pico pues tenemos que poner que la opción sea pico si en el ayudante hemos puesto alguna mayúscula como es mi caso aquí tenemos que poner mayúscula si no no nos lo va a hacer correctamente y ahora con esto no voy a enseñarlas todas creo que no hace falta simplemente es cambiar la hora y establecer el periodo que toque pues con esto ya tenemos vemos que cada día nos va a estar cambiando automáticamente de periodo eléctrico aquí vamos a ver otra automatización que es la que hace que automáticamente se nos ponga día festivo nacional a la fecha que tenemos seleccionada abajo aquí estoy a la automatización festivo nacional activar por fecha que ya que tenemos un ayudante que seleccionaremos la fecha pues yo he puesto así desencadenante hora pero esta vez sí que no voy a poner un horario fijo sino que voy a poner un valor de un ayudante y aquí selecciono pues el ayudante de that time festivo nacional próximo y en acciones pues lo que hago es que el input boolean turn on festivo nacional se active por eso le digo turn on después para que solo se active durante el día de fiesta nacional y no tengamos que estar pensando en desactivarlo pues le pongo un retardo de 23 horas y hago que a las 11 de la mañana hay a las 11 de la noche del día que es festivo nacional pero que ya está por acabar pues el ayudante este pase a off así quedará apagado el mismo día de festivo nacional y ahora sí que ya con estas automatizaciones hemos hecho inteligente pues todos estos ayudantes y ya teniendo esto así inteligente me voy a modificar las automatizaciones que hice el otro día para quitar el sensor aquel que nadie tiene y que a mí la verdad no me acaba de funcionar porque con los tres periodos no me funciona bien y voy a poner el ayudante así si ya han hecho las automatizaciones pues solo será modificar y si no han hecho las automatizaciones aquí arriba les dejo el vídeo donde explico las automatizaciones ya que ahora tampoco los voy a explicar todas aquí tendría por ejemplo la primera la del calentador eléctrico y esto es lo que tendríamos que hacer en todas en caso de no haberlo hecho de todas formas estas automatizaciones también las voy a dejar abajo en la descripción el desencadenante ya no sería el sensor este sino que mantendría el estado pero aquí voy a poner input select periodo eléctrico actual y aquí en vez de poner pico así en el ayudante he puesto mayúscula después lo tendríamos que modificar después cuando en el periodo eléctrico este pase a pico seguirá con toda la automatización espero que ahora sí pues todo les funcione bien que no haya más problemas y cualquier duda pues lo pueden dejar en comentarios y como he dicho todos los ayudantes bueno no los ayudantes no se pueden dejar en la descripción ya que es interno de home assistant esto simplemente lo crean tal como he hecho en el vídeo pero después las automatizaciones si las voy a dejar abajo en la descripción espero que este vídeo les haya sido de utilidad si es así denle a like suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo denle a la campanita para que youtube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!